Mañana viernes 25 de marzo, día de la Anunciación, aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción, el padre Rocha precedió una misa a favor de esas mujeres que por diferentes motivos no han podido concebir hijos. Lo primero que expreso mi gratitud a CNC porque siempre ha cubierto todos estos espacios y es bonito porque podemos llegar a tantos hermanos que a través de este medio viven esta transmisión. Mañana celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor, es la fiesta litúrgica, para nosotros es celebrar el don de la vida, es celebrar el misterio del amor de Dios, dado a través de la vida y nosotros como iglesia diosesana somos los primeros promotores y defensores de la vida, desde la concepción hasta la muerte humana. Entonces por ello mañana tendremos esta Eucaristía en todas las parroquias porque ha sido una convocación de toda la diócesis que a partir de las 6 de la tarde en las distintas parroquias celebrarán la Eucaristía por la vida y después una hora santa. Aquí en la parroquia la celebraremos a las 6 y media de la mañana, una Eucaristía en la que bendeciremos todos los vientres de aquellas hermanas, todas las parejas que deseen tener su familia, sus hijos, para que Dios quite esta afrenta y puedan ellos prolongar el don de la existencia a través del don de los hijos. Pero también bendeciremos a aquellas hermanas que directa o indirectamente han participado de la interrupción voluntaria de un embarazo. El aborto que nosotros conocemos, haremos ese pronunciamiento, somos defensores y promotores de la vida, promotores y defensores de la vida, desde la concesión hasta la ancianidad, con unas oraciones de sanación, de liberación, como siempre lo solemos realizar. Y tenemos tantos testimonios hermosos de esta Eucaristía cada año, en la que Dios bendice a tantos hermanos y a tantas hermanas. Y también vamos a acompañarles en ese proceso, porque no es fácil, hablo de aquellas hermanas que involuntariamente han perdido a un hijo o una criatura, les acompañaremos animándole en la fe y en la esperanza. 6 y media de la mañana tendremos esta Eucaristía. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!